Bueno chicos, que me diríais si os comento que hoy da comienzo la God Run 3 en este canal Y encima, por parte de Bushido Yu Un pedazo de jugador español encima Y que se va a pasar todos los Souls uno detrás de otro Sin recibir un solo hit Que me decís Todos los Souls, empezando por Sekiro, Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Bloodborne y Elden Ring Cierto es, si os acordáis, que hace un tiempo empecé a subir la God Run de The Happy Hop Que me encantó Una God Run que no tuvo a Elden Ring entre sus filas Porque Elden Ring todavía no había salido O sea que esta God Run es mucho más interesante Así que, podríamos decir que supera, en ciertos aspectos, a The Happy Hop, nuestro amigo Bushido Yu Casi nada, aunque los dos son increíbles, son unos pedazos de máquinas Dicho esto, vamos a comenzar por Sekiro El juego con el que comenzó la God Run Y vamos a continuar en ese orden, vale Lo voy a hacer en el orden en el que Bushido se pasó En los juegos, para que sea todo más emocionante Ok, dicho esto, al lío Vamos a ver que tal, como lo hace nuestro amigo Bushido Prestad atención también a las cosillas que nos va diciendo Y los truquitos que va haciendo Y nada Aquí, Sekiro, creo que se lo pasa en una hora En una hora Un no-hit en una hora Es que, vuela, vuela En fin, puede que suba No sé si subiré El próximo episodio de dos juegos, vale Si hace Demon's Souls y Dark Souls 1, por ejemplo Los dos en un mismo vídeo Ya veremos Porque Porque tarda muy, muy, muy poco En pasarse estos pedazos de juegos Ya digo A ver que estrategia sigue Si es diferente a la de A nuestro amigo Happy O no O se hace algo diferente Es que ya digo Aquí puede cambiar mucho De un no-hit a otro Empezar empieza más o menos igual, vale La partida es más o menos Comienza de la misma forma Y vamos a ver A partir de aquí Cómo empieza Va a pasar de todo Entiendo Va a ir directamente a por el curro Va saltando Porque creo que va de muy bien Si es que Le disparan algún Algún tiro Lo sé, va de muy bien Ole El saltito Perfecto Va a ir Supongo que va a ir A saquísimo Se va a sacar el final Shura El más rápido Creo A ver Muy bien Y llegamos aquí Muy bien Vale Kusabimaru por un lado Y tenemos a Kuro Hablándole para la calabaza Le puede servir la calabaza No penséis que por ser no-hit Ya no va a usar la calabaza Los saltos están permitidos Quitándose vida en un salto Está permitido, vale Lo que no está permitido Es caerse para morir Así que por ahora Tenemos al ogro Bueno Primero Genichiro Fiesta de los pijamas Tenéis toda la hoja de ruta Que va a seguir aquí debajo, vale Así que Yo creo que mejor que esto No hay nada Increíble Yo lo único que tapo Es la barra de experiencia Que tampoco es útil Porque realmente aquí Va a ir a saquísimo Y creo que no va a conseguir Muchas historias Pasa de todo Vale, no quiere pelear con nadie Muy bien La calidad creo que se ve Bastante, bastante bien Pese a ser sacada de un directo Ya sabéis Que al final Lo hizo en directo Salta de todo Y va directamente A por Genichiro Este no-hit Va a molar Porque va a ir Tanto al punto Ahí está Que vais a flipar Vais a flipar Ya iréis viendo Como la tensión Va en aumento Como que vayamos Pasándonos Los diferentes Diferentes souls También digo Si veo que esta serie Va teniendo mucha aceptación Porque la de Happy Hop Fue increíble O sea Brutísima para el canal Pues puede que suba La siguiente también De Dino Ya sabéis Que al final Dino Es otro Otro streamer Que también ha hecho Un pedazo Otro no-hitter Mejor dicho Más que streamer Que eso queda Otro no-hitter Que también se ha hecho Su god run Y puede que tenga Diferentes Cada uno Cada no-hitter Hace diferentes Estrategias Para Vale Curioso eso Como le corta El ataque Como le corta El ataque imparable Con un ataque cargado Flipas A este Genichiro Hay que matarlo Si o si No puedes dejar matarte Porque recibes un golpe Perfecto Por ahora ¿Veis? 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 ¿Cómo? Y es que incluso Empieza Empieza a cargar Como si supiese Lo que va a ser Ya Genichiro De una Empieza a cargar El ataque cargado Lo empieza a cargar Casi antes De que Genichiro De que se active Eso De que se active Como de que Genichiro Va a lanzar El ataque El ataque imparable O sea Se lo tiene que conocer Al dedillo Esto Curioso Muy muy curioso Ahí lo tiene ya Los ataques imparables Se pueden bloquear ¿Vale? Lo digo para el que Este pensando Que al ser imparable Hubo Hubo ciertos En el En el reto De The Happy Hop De Sekiro Hubo varias personas Que me comentaron Porque también The Happy Hop Lo hacía El bloquear Ataques imparables ¿Vale? Pero no pararlos Sino bloquearlos Y me comentaban Si eso no quitaba vida Realmente Porque al fin y al cabo Aunque lo estés bloqueando Es un ataque imparable Y no, no quita vida ¿Vale? Si le bloqueas Justo en el momento exacto Es un bloqueo perfecto Oh, ha recibido un golpe aquí Johnny God Run Chicos Se acabó Cortamos aquí No hay God Run Este reto ya no se da por válido Porque aquí Lobo ha recibido un golpe Decidme que no Decidme que no Vamos a por el ogro El ogro entiendo que usará un dulce Para meterse por detrás Quitarle la primera barra rápido No sé yo Y luego a Giogu Vamos a ver Giogu Que estoy muy 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 interesado A mí Giogu se me complica En cuanto al combate de Os comento Os comento Todo el cuadro este Yo me estoy intentando El no hit de Sekiro Ahora que lo tengo Para las 150 curiosidades Y demás Me estoy intentando Digo a ver que tal Como me sale Y todo esto Me lo saco fácil ¿Vale? Pero cuando llego a Giogu Giogu es un jefe Muy fácil Muy muy fácil La verdad Decidme que no Es super sencillo Pero me cuesta horro Es que no me de un golpe Siempre me acaba dando Un golpe tonto Cuando hace con la lanza Así el ataque Que va a pegar Siempre me da No se puede desactivar del todo Y no sé por qué Porque luego continúo A partir de Giogu Continúo la aventura Y me hago no hit Casi casi Me hago a Emma no hit fácil Bueno fácil Entre muchas comillas fácil Me hago a Genichiro fácil En no hit Porque son bastante Los dos son muy parecidos Pero cuando llego Al templo Ahí Ahí siempre caigo En el templo En el templo siempre caigo Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? El padre de Robert También No sé por qué Siempre acaba dándome un toque No sé Me pongo muy nervioso Porque ahora es tirarlo rápido Y caigo Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Emma me la hago fácil Pero Isshin El último Isshin El del final Shura Que supongo que lo veremos aquí también Ese es imposible para mí Hacer menos hit por ahora Lo veo imposible Siempre, siempre, siempre Me da, siempre No veo No, no hay forma La monja corrupta Sé que es una monja Que no puedo yo con ella Ni de Blas Aunque Simplemente porque Para intentar Va, el luce de ACO Aquí le está cogiendo Que el luce de ACO Es muy necesario Es totalmente necesario La monja corrupta Es En modo normal Es muy complicada Pero, pero, pero Si le haces el truquito Entonces se te facilita mucho Entonces Cuando me hago la monja La monja corrupta A modo A modo legal Vamos a decirlo así Siempre me da Me da Casi me mata No es que me dé un hit Es que me revienta Sin embargo Si me lo hago con el truquito Pues no es tan legal Aunque no hace ningún glitch En realidad Pero Te lo haces de un toque Va cogiendo Necesita oro ¿Vale? Mucho, mucho dinero A ver un momentito Que esto es diferente A Job, ¿no? Esto lo está haciendo diferente Un momentito Que esto Es verdad Job aquí no compraba nada ¿Eh? Vende todos los monederos Para comprar Los barrenos Los barrenos Aquí Claro Pero para Vale, el dulce Totalmente necesario Para la primera barra Del gigante Del ogro Perdón Del ogro Ojo Esto está cambiando ya ¿Eh? Esto está cambiando Ya digo que esta God Run Va a ser más ligerita Que la de Happy Hop También es cierto que Happy Hop Aunque en muchos de sus retos Iba Iba derechito No hablaba ni decía nada En la mayoría En la mayoría Si que se paraba muchísimo A hablar con su gente Ya digo que es normal Y que lo hizo Hacía muy bien realmente Por el tema de De calmarse un poco De relajarse De Pero Pero yo creo que aquí Wushido va mucho más Al Al lío A lo que toca Se va a colocar Los barrenos de Robert Entiendo que para el ogro Para pasar más Más fácilmente el ogro Vamos Ahí está Y raro que no utilice Pero Tira hacia atrás Ni Happy Ni creo que Wushido Van a hacer El utilizar los shurikens Entonces Es una herramienta Que no se utiliza mucho Me estoy dando cuenta Porque yo los utilizo demasiado Diría que es la herramienta Que más Más utilizo Ahora me estoy adaptando A llevar la lanza Voy poco a poco Pero la lanza Nunca la había utilizado Siempre Sobre todo el sombrero Si que había utilizado Por ejemplo La lanza Apenas Y ahora es cuando Le estoy dando uso Ahora es cuando Me estoy adaptando a ella Voy poco a poco Pero casi siempre Con los shurikens Yo había tirado Y iba bastante fácil Dulce Para pasar desapercibido Pasa por ahí Los mata Los mata Happy aquí pasaba De ellos por la derecha Y luego se tiraba Hacia la izquierda Supongo que esta estrategia Es más segura Ok Primera barra afuera Pum pum Vale Y ahora a ver A ver a ver Atentos Se para justo aquí Bueno Bueno Quedándose ahí Para que rompa Los Los de estos de madera Los paletes de madera Y sigue dándole Ojo No le deja ni moverse Con los barrenos La que le ha quitado Con los barrenos Mira como va Es que Que perfección Que perfección Madre mía Que jugosidad Mira, mira, mira Es que incluso Le sobra Le sobra Madre mía Que locura Es que No ha llegado A tenerlo casi enfrente Nota 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 Mantenerse en el culo Del ogro Tal cual En el culo Y no paras de atacar Porque a veces el ogro Se queda tontorrón Cuando le atacas demasiado Se queda en plan Y se estunea tontamente Y ahí es La cosa Coge el confeti divino Para aquí O más adelante No sé muy bien Pero Easy peasy El ogro Yo el ogro lo mato A no hit también Pero vamos Lío la de Dios O sea, tenéis que verla Que lío Pero vamos Que más torpe No puedo ser En ese sentido No lo hago tan fácil Tan De hecho esto Me va a venir bien Para yo también Seguir cambiando estrategias Para lo que yo quiero hacer Porque oye Está bastante bien Está bastante bien Por ahora me está gustando Ya os comenté Que a mí El modo de jugar Que tiene Hop Me gusta mucho Me gusta mucho Una forma de jugar Muy muy Pasiva Pero luego también Muy agresiva De tradeo incluso No tradeo de daño Pero sí de que se lanza Lo loco Y me gusta mucho Me siento muy cómodo Con como lo hace Hop Para cuando lo hago yo Pero vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Porque por ejemplo Chuzo Hace algunas cosas Que yo por ejemplo Diría no Esto no lo hago así Ni de Blast De hecho los últimos retos Que vi de Hop Incluso el de Elden Ring Incluso el de Sekiro Lo comenté Comenté Yo no iba a hacer esto Yo no haría esto Ni de Blast Demasiado El de Bloodborne Por ejemplo Os comenté En varias ocasiones Yo no haría esta estrategia Ni de Blast Porque la veo demasiado arriesgada Para lo que es Incluso con las sombras De Yarnan Por ejemplo A ver ahora Cuando lleguemos a Bushido A Bloodborne Que eso va a estar Canela Fina Estoy deseando ver El de Dark Souls 1 A ver lo que cambia Si cambia algo Y el de El de Bloodborne Porque es Bloodborne Porque es el segundo juego Que yo me haría en No Hit O sea Dark Souls 1 Ya lo tengo intentado Y Bloodborne Si es el segundo Otro dulce Para pasar desapercibido Estos dulces son esenciales En esta room Es que Vamos diferente A Home El caminito que sigue Es diferente Me voy a dormir otra vez Ahí está Vale Perfecto Perfecto Y vamos a ver ¿Se subirá? No, no No se subirá Creo Ahí está Se mete el dulce Y empieza a pegarle El lateral 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 Barrenos En cuanto se agacha Le pega en la cabecita Y media vida Que le quita Chaval Salta directa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué brutal ¿Esto qué es? Es que está Más agresiva Tío Es súper agresivo Se está yendo a por él No espera No espera Que le dé la vuelta Que hubo Y salta directamente Para Para Meterle con el arpeo Mira, mira, mira Yo por Por el general Lo que he visto incluso Es que esperan A que yo De la vuelta Y cuando vaya a acercarse A ellos Claro Le hacen un Un bloqueo Y empiezan a pegarle Pero aquí no Aquí es que Mira 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 eso No espera No espera Bushido no espera Más barrenos Más barrenos Más barrenos Más barrenos Más barrenos Totalmente diferente A Hob Totalmente Madre mía Ha gastado Todos los Uff Todos los barrenos Ya no puedo usar más No puedo usar herramienta De shinobi Vaya No puedo usar Un shuriken Puede Pero que no lo voy a usar Ya Espera ese ataque Espera el ataque Con la lanza Mira, mira, mira Ahí está Ese es el ataque Que yo digo Que siempre me da Que raro Que forma de atacar Tan rara Comparado con Hob Quiero decir No estoy diciendo Que sea mala o buena No, no, no Es que comparado con Hob Hasta luego Giyobu Que bueno Es super agresivo Super, super agresivo Me gusta lo que veo Va mucho más A saco Y se queda muy cerquita Hasta que hace el ataque clave Y a por él Me encanta Me encanta Me gusta Me gusta lo que veo A ver Seguimos entonces Castillo de Ashina Va Deporte español Va por el toro Va a ir a comprar algo A nuestro coleguita O no Directamente Pasa del mercader de allí Pasa del Tengu 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 Y vamos entonces A por el torete Lo tiene aquí al lado Ya directamente Bueno, por aquí Por aquí Para saltarse todo esto Bueno, buena estrategia Muy buena Muy diferente Joder En serio Joder Vale, el dulce de Ako Imprescindible Para estas Rans Parece una tontería Fijaos, son detalles Parece una tontería Pero se ha saltado Todos los enemigos de aquí Y mira ahora por aquí Se tira por aquí Mucho más seguro todo Muchísimo No lo aseguro Totalmente cierto Vale Que luego metí un RNG de mierda Si no hubiese tirado Los tres meteoritos seguidos No hubiese muerto Lo que está Pero lo hice mal Vale, vale, vale Si os preguntáis entonces ¿Cuál será el próximo juego? En el tema de la God Run 3 Yo voy a seguir el orden Que siguió Bushido Ya está Fuera Ah, pues no Ha hecho todo el rodeo Y si va al mercado ¿Qué le vas a comprar? Porque al mercado ¿Va a ver O va a por Tengu? Literalmente nostalgia Va por Ishing A ver ahora Me encanta por cierto Como se queda El lobo Cuando le matas a la serpiente Bueno, cuando le pegas Los ropajes en rojo Me encantan Va por Tengu Ya ha matado a las ratitas Tengo Ya las ha matado Fíjate que eficiente Eso lo sé Lo leí Ya está De todas formas ya te digo A mí no me pueden decir nada Muy bien O sea, está justo de tal forma Que Todo para el golpe de Ishing Es que quiere eso Si alguien cree que se pierde información Bueno, la verdad es que me da igual No voy a estar moviendo Es que no me va a apetecer ¿Quiere el golpe de Ishing o por qué? Esto me suena raro Y digo Esto Job no lo hizo así, ¿verdad? La imagen No me apetece Lo siento compararlo tanto Pero lo tengo que comparar Porque ya digo Si son iguales Pues al final se sabe lo que va a hacer Pero veo que para nada Para nada son iguales ¿Vale? Todo para mí Uy, uy, uy Espérate, espérate Que esto está muy interesante Esto está muy interesante Comprar Migiri Obviamente Eso es esencial El Migiri es Si no lo tienes No lo puedes hacer Yo creo que es la habilidad Aquí sí Aquí es la habilidad clave De este juego Yo creo que el Migiri es Esencial Mil por cien Es la habilidad La habilidad Vale Ahora pasa de aquí Todos los enemigos Solo salta Muy bien Como siempre comento chicos Si hay algo que yo me salte Que sea yo el que me salte Que no me dé cuenta De algo que haga O de por qué hace algo Que yo no sepa Me lo comentáis aquí Me lo decís en comentarios Por cierto Y ya os pregunto a vosotros ¿Cuál es la God Run Que más os ha gustado de ver? Si la habéis visto Happy Hub Chuso No se ha hecho Su God Run Pero también ha hecho La de La de Dino O la de aquí Nuestro amigo Bushido Decídmelo ya Decídme qué opináis Muy bien Petardos nada más De frente Y al culete ¿No? Con ataques Esto sí es una cosa Que vi también En En Hob Ataques cargados ¿Eh? No hacen Ataques Normales En plan Spam de R1 No, no, no Ataque cargado Continuamente Como lo sigue Lo sigue Lo sigue Hasta que pare Petardos que no le han dado Ahí sí Más Ataques cargados Pero por qué Esto voy a decirme A vosotros también chicos ¿Por qué renta Tanto los ataques cargados? Yo aquí no lo entiendo Porque Por vida ¿Veis? Yo creo que le renta Mucho más Hacer ataques Normales Que con Tres ataques normales Simplemente Siguen estando En plan seguro Y le quitas Más vida Y por ende Más postura Que con ataques Simplemente cargados Creo, ¿no? Decidme vosotros ¿Eh? Es lo que estoy viendo La impresión que me está dando Luego lo mismo Jugándolo así ¿Veis? Ataques cargados Y la postura Es que tampoco le sube Más que por ataques normales Digo, si fuese por postura Pues entiende Pero no Tres ataques Cuatro ataques cargados Es que fíjate Ya lo tiene O sea, básicamente El toro no tiene mucha historia La verdad Porque aunque parezca muy agresivo Sí es cierto que para las primeras partidas El toro Os puede fastidiar mucho Eso sí es cierto Es normal que mucha gente Se quede atascada aquí Porque Se empeñan en pegarle De frente Cuando lo ideal Es pegarle En el muro trasero Siempre igual Pero una vez que ya Te conoces Su patrón de ataque Que es súper simplón Porque es lo más simple Y lo simple Cae rápido Cae muy rápido El toro es de esos que Cuando te lo conoces Un poquito Y ya está Vamos a Genichiro Genichiro más chino En vez de Genu más chino La comunidad Y sus Y sus Y sus bromas Genu más chino Ya sabéis que también es un no-hitter Increíble Muy muy bueno No se ha hecho Creo que Genu no se ha hecho la god run Simplemente se ha hecho no-hits Pero no se ha hecho god run De hecho ¿Quién se ha hecho realmente god runs? Aparte de Happy Hub De Genu y de Y de Bushido ¿Quién más así que merezca la pena? No sé Aquí Utilizas esferas Para que la anciana te dé Esto es una cosita De las que voy a poner en curiosidades De Sekiro De las 150 curiosidades Que no sé Chicos Os digo ya aquí en primicia Porque le voy a subir el vídeo de aquí a nada ¿Vale? Que puede que en vez de 150 Haga 100 Y las Bueno 120 Y las otras 30 Las que os comenté de De nuestro amigo J.Gule Para completar un vídeo con el otro Y enlazarlos Que eso lo pensé En plan Puede estar mejor así Que repetir Lo que ya ha dicho J.Gule Y enlazar los dos vídeos Que hice Que eso puede estar muy bien Y aparte le damos más publicidad A J.Gule Que se la merece Ahí está Espera que pase ¿No? Es que esta zona Ojito cuidado Por aquí por la derecha Vale Así no le cae Va por aquí No le cae encima Como estáis viendo Pasa Como tiene una ruta prefijada No le va a hacer nada El resto De aquí a que lo lo queen Ya está el tío fuera Y Se va a tirar por aquí Se va a tirar por aquí Bueno Bueno Hay cierto Si Si lo hace por aquí O no lo va a hacer por fuera Lo va a hacer por fuera Vale Digo es que no No creo que vaya a matar al mini jefe ¿Para qué? Uop Y uop Se hace el saltiño Y se salta al mini jefe Y todo el interior Del castillo Esa que se va directamente a por A por Genichiro Ya lo tiene Ya lo tiene Bueno a ver A ver Genichiro A ver como lo hace Ahí está Un poquito más de Poder de ataque Y a ver Muy bien Esquive y ataque Lo va encaminando Hacia la esquina Yo creo que ese es el truco Obviamente El Mikiris Lo encamina hacia la esquina Pero yo realmente Tampoco sé Porque muchas veces Yo lo pongo Contra la esquina Porque supone que Le puedes pegar más golpes Pero no sé cuándo Tengo que parar en la esquina ¿Veis? Mira Súper sencillo Lo hacen cuando Yo no sé Cuando paro en la esquina Porque Empieza a darle golpes Y digo Uy que fácil Que fácil De repente Genichiro Cambia el patrón Y me pega No se esperaba eso De ahí esperan Los barrenos Dios con los barrenos Lo que le está rindando Chaval Los barrenos For the win Ya sabéis Cuál es la herramienta Shinobi Que tenéis que utilizar Pum pum Se aleja Barrenos Encima de que Le sube bastante La postura también Y seguimos Siempre esquinados Salta Pum Yo creo que ese es El único ataque difícil Que tiene El ataque imparable No difícil Sino porque no sabes Si te va a llegar Nestocada O te va a hacer el El barrido Ahí está Ataque, ataque No lo deja No lo deja Vale, vale, vale Saltiño Uy, Dios Creo que si te da Con el rayo Y si lo devuelves No es hit No es hit O si Yo nunca Para mi no hit Nunca lo he probado Siempre lo he esquivado Siempre he estado Fuera de rango Pero si te da Te quita vida Aunque se lo devuelvas En el aire Tendría que verlo Tendría que verlo Eso no sabría deciros Tendría que verlo Decídmelo vosotros Y eso Porque si no te quita vida Y no se considera hit El que te dé con el rayo Es que se lo lanzas Le quitas bastante vida Y bastante postura Que le sigues Es muy, muy útil Sería muy útil Bueno Genishiro Muerto Y ahora ya Continuamos ya A partir de aquí A ver ahora Los franitos No sé realmente Qué son No sé hacia dónde Se dirigirá Ahora Entiendo que no va a ir A la hacienda jirata Entiendo Muy bien Buena escurete Va a full Va a tope No está parando nada De hecho digo Dura una hora Imagínate Hola Kuro Eres muy grande Campeón Venga Ahí está Todo lo que hay que hablar con él Ya está Esto lo veo un poco tedioso Muchas veces El tema de tener que hablar con Kuro Es más Kuro Es más Kuro Es más Dios mío Venga Monja de combate Ya digo No sé Ah vale Los franitos Los monitos Sí Los monos Supongo que los monos de Biombo Entiendo A ver cómo Esto Los monos Mira, mira, mira Ahí está Ahí está Ahí está lo que ha conseguido El por qué se ha hecho La misión de los De las ratas Por qué se ha hecho La misión de las ratas De Isshin Para conseguir estas habilidades Ahí lo tenéis Ahí está Ha dicho Sony y Tencent Han comprado Frans Ni de coña Ahí está Han comprado Para si parte de acciones Pero eso no quiere decir nada Vale No os preocupéis Que Frans no va a ser comprada A priori no va a ser comprada Por nadie Me encanta El lobo puerta El lobo puerta Ahí lo tenéis Míralo De repente Tiene un brazo Protésico Y una puerta Es un truco de nojiter Vale No tenéis por qué entenderlo Simplemente es un truco nojiter Me encanta Vale Va por los monetes del Biombo Dulce, dulce, dulce Madre mía Cómo ha caído Por cierto Directamente Al señorito Va a comprarse el sombrero Pero vaya No debería de afectar Entiendo que sí No No El dulce de Yashakiraku Este También es muy útil Para nojiter Porque realmente Te da muchísimo daño Yo pensaba que daba menos daño Del que da Ahora que lo estoy probando yo también Madre mía Si te quita la vida Pero madre mía Lo que haces Es el anillo De piedra Lágrima roja Pero yo creo que aumentado Aumentado Y lo de las monitas Los quiero ver bien de nuevo Porque Ya ve la garita Porque No logro matarlos rápido Me los hago en no hit Porque son fáciles Pero no logro pillarle El truco para matarlos Como lo hacen aquí Que es que Duran 10 segundos Matan al primero El invisible rápido Y luego se van a por el otro Y lo matan a todo A ver, a ver, a ver Cómo lo voy a hacer Ahora Tampoco es que tengan Una influencia negativa Así que chicos Ya digo Decidme de verdad De hecho Las compañeras que están Por lo general Si queréis que siga subiendo Esta gota Vale, a tope Si veo que no tiene Ningún apoyo ni nada Porque ya no queréis verla Pues asumiré Obviamente Eso siempre Pero si veo que tiene apoyo Que queráis Lo comentáis aquí Si verdad queréis Si os gustaría que saltase Algún juego Porque no os interese Para nada También Vale, lo entiendo Bloodborne Vamos a hacer El early de juego Rápido Ahí va Si no sale Bloodborne Porque vaya otra vez Hit Probamos con Bloodborne En Sekiro Y durante las primeras horas Vamos a insistir en eso Hoy En principio Directo largo Si falla Si falla En la no hit de Sekiro Empezaría otra nueva partida Con Bloodborne De comienzo Porque dice que tiene Los early Los juegos más cortos Realmente son eso Para no hit Bloodborne Y Sekiro Son los más cortos Por lo que estoy viendo No duran nada 100% Que para mi me viene muy bien Porque Bloodborne Sería el segundo no hit Que yo me sacaría Pero bueno Yo El tema Godrun Lo veo imposible Para mi Por el poco tiempo Que tengo esto Para entrenarlo Si Pero el poco tiempo Es que no No tengo para Para una Godrun Sería para juegos Así tipo Individuales Si No habría tanto problema Pero una Una Godrun Impensable De hacer método Y aparte hay muchísima presión No sabéis Esto No lo veis vosotros Porque realmente En directo Y tal Estáis pendientes De lo que hace Y vosotros estáis disfrutando Pero el que hace La no hit O la Godrun Tiene mucha tensión encima Y esto de Llegar a un punto En el que casi te lo pasas Un hit tonto Tienes que empezar de cero Eso es un palo muy grande Y afecta Afecta mucho Fíjate Que pasa por la izquierda Para no tener que escuchar A la señorita Se va para la izquierda Del todo Para más dulces Estos dulces Los va a abusar de ellos Me recuerda Al no hit De Demon's Souls De Hop Con las calaveras Perdón Con los restos de alma Continuamente Pasa de todos Pasa de todos Pasa de todos Yo aquí utilizaría Otro dulce Bueno No me fío mucho De lo que veo Pero bueno Me parece que va bastante fácil Ahora mucho cuidado Con los altamontes Estos de aquí Que son muy puñeteros Esto Esto Porque de repente Te viene uno Pinte De un toquecillo Y a tomar Por saco Bien Llegamos aquí Todo easy peasy Ya estamos aquí Padre de Robert O no Vale Esto es necesario Necesario A ver ahora Por aquí Vale Esta zona No es complicada Muy sencilla Ahí está Y ahora Espérate Espérate En mi espadera de Robert Siempre me No puedo con él Siempre fallo Siempre Demasiado caldo Para hacer el primer juego ¿Por qué he descansado aquí? A ver Uf Está un poquito distraído Está un poquito distraído Ya ves tú Nada Pero que Ay mira 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 Que buena estrategia Ya digo Muy diferente A Happy Hop Si Otro menos Y tanto esfuerzo realmente Para tu dulce Tan importante es este dulce Porque A ver Se hace fácil Pero te estás arreglando A que este por ejemplo Te vea de repente Y te lance Hasta luego ¿No pensáis eso? Vale 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 Bien Padre de Robert A ver Tengo que estar yo también muy atento Por lo que digo Siempre me saca un toque Siempre A ver Este dulce Para empezar Entiendo Entiendo Esto yo no lo hago Bien Petardos Barrenos de Robert Claro Contra su padre Ceniza Ceniza Claro Pum 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 A tu casa Papar Con ceniza Y los barrenos Unos barrenos Una ceniza Y fíjate Que sencillez Pues eso Pues yo no Yo lo hago súper difícil Con razón De hecho No es que lo haga difícil Sino que me pongo muy nervioso Porque quiero tirarlo cuanto antes Como que De repente se convierte Mi no hit En un speedrun Y quiero matarlo rapidísimamente Para tirarlo rapidísimamente Y eso Al final Esos nervios que tienes Te pasan facturas Pero mira que fácil Chicos Mira que sencillez Ya está Ya está Decime bro De no fácil así Madre mía Bueno Ahora si vamos a por los monetes Del biomeo De hecho Curioso Que no ha puesto Al padre de Robert No lo ha puesto Ni siquiera Ah si si lo ha puesto A medida de asesino de Shinobi Vale vale Si si Digo es que no lo había visto Digo en serio No lo ha puesto Tan poca cosa es para él Pero ¿Por qué le puso Al puto calvo? Lo que ha faltado Chaval Lo que ha faltado Porque está tan Voy muy rápido Rápido Y te ha dejado Un poco más Y te deja tan calvo Como él Te rapa el pelo Al cero Chaval Venga monetes A ver como lo hacéis Aquí quiero estar atento A ver cual es la estrategia La puñetera estrategia De estos tipos A ver Matar al invisible Entiendo Vamos en Vamos nosotros también Invisible Vale Uno menos Bien Ahora Por arriba Por arriba Yo es que me voy al árbol Ya directamente Por arriba a la derecha Luego al árbol Y lo pillas Por detrás Madre mía Que locura Madre mía Que locura Y ya Abres la puerta O no Te tiras desde arriba Para abrir la puerta Lo tiene ahí Entiendo Matas al invisible Y te vas Para arriba A la derecha Para matar al rojo Y luego Estás rodeando Y te metes Al árbol Al centro Pero por Por la trasera Del mono Y ya Acabas llegando aquí Matando al otro Al último Y fin Y ya está Por eso digo Que lo veo súper rápido Pero yo lo hago súper mal Me lo hago en no hit Pero dando mil vueltas Y perdiendo cerca de No os exagero 8, 9, 10 minutos De reloj De reloj No os exagero Espada mortal A por el señor Garras Y yo preguntando Pero cuál es la mejor estrategia Claro Ahora la quiero ver Ahora digo La voy a ver ahora Con Bushido Y me la voy a recordar Ahora con Bushido Para luego probarla Va a mejorar Vale Sigilo El golpe de espada Y tener más emblemas espirituales Ok El golpe circular con espada El sigilo Siempre es buenísimo Para que te detecten más tarde Los enemigos Y ese golpe con espada A ver si lo utiliza Como el otro golpe de Shinobi De Isshin A ver si lo utiliza Por ahora no Garritas y ojos de la serpiente Vamos entonces A el cañón A la zona del cañón Continuamos entonces Ahí va Venga Encima Su comunidad Poniéndolo nervioso Más de lo que ya está El pobre Esto va a estar guay Esto va a estar muy guay Conforme nos vayamos acercando Al final de la De la god round Yo os digo Madre mía A ver Pasa Pasa No hace falta hablar con Tengu Ok Pasa de todo La zona esta De los De los acantilados No tiene mucho La verdad Si lo pasas tal cual así Según me he ido fijando yo Ahí está este Que lo matas de tres toques No lo dejas De hacerle El ataque imparable Es fácil ¿Veis? Tres toques Sé que es lo que es No lo tengo que poner desde el panel Para empezar Están puestos desde el panel Esta zona es sencilla Vale Mucho Pam Pam Vale Perfecto Y ahora Espérate Hasta ahí todo fácil ¿Vale? Hasta ahí no hay mucha historia Pero ahora llegamos La La El puñetero este Que a mi ya me ha dado varios toques Por pasar de él Hasta que dicho lo mato Porque te pegas aquí Y te lanza el escupitajo de veneno Y te pega ¿Vale? Esta zona Sencilla también Hasta ahí sencillo Pero ahora viene la zona complicada Me han dado muchísimos golpes ¿Dónde vais a ver ahora? Venga Pasa, pasa, pasa Bueno Ah Claro Que esto funciona aquí también Aquí es donde Los francotiradores A mi siempre me han dado Claro Ya estamos a por la Los ojos de la serpiente Vale Va a pasar de ella Va a pasar de ella Vale Vale colega Se queda aquí ¿Para qué? ¿Para perder el agro, no? Pero no hay ni uno Ni uno, ni uno Flipas Claro No había caído en la cuenta Un dulce Y pasas Y nadie te molesta Esta zona Y la del puente De la serpiente A mi me resultaban Increíblemente difíciles Porque lo veía Súper aleatorio De que te den o no te den Sin embargo Con un dulce de estos Y encima va agachado Y pegado a la derecha Espera Espera que lo pillen Y empiezan a... ¿Se tira por ahí? Claro 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 Y ahora que pierdan el agro Un poquito de paciencia Por favor Esa es La estrategia perfecta Mira, mira, mira Ha perdido el agro Ahora el otro O sea Dulce Te pegas a la derecha Haces el salto Y el salto aquí Es que aquí me han dado Incontables hits ¿Por qué? Porque digo no Y yo pensando para mí Es que no hay Súper aleatorio No hay una estrategia Que yo pueda seguir tranquila No Pero luego mira Claro Hay que tener un poquito De paciencia Ahí vas Ahí te lo matas así Y ya está Y llegas entonces fácil ¿No? Entiendo Ahí está Ahí está Ahí está Otro que matas ¿Te tiras a saco o no? A ver lo que pasa ahora ¿Y? ¿Qué es lo tiene ahí? Vale Semilla despertadora Para la monja Ahí se mete ya La espada mortal Las semillas Uh, ¿para qué? Va a utilizar las semillas Espera, espera, espera Pa, 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 pa A ver, a ver, a ver Espérate ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto eso de ahí ya? ¿Va a poner el garras? ¿Sí? Este no es difícil Sinceramente Muchos pensarán que sí No No es difícil Este es el que todo el mundo dice Ah, ese Kira es como un juego de baile No sé qué No sé cuánto Por el ritmo No sé qué Nah Sí, bueno, sí Pero Siempre lo hace lo mismo Solo lo único que tienes que estar es Atento Ah, eso Ya está Es lo único Fíjate que sencillo No ponerte nervioso Esa es la clave Como todo Ahí están las cenizas Ahí están los barrenos Madre mía Madre mía Cenizas, barrenos Y pim, pam, pum Bocadillo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Y llegamos a este Que también yo En fin Saltas o no Ah, no, no No salta Se queda ahí directamente Y deja que la Yo es que siempre he saltado La serpiente O me da en el aire O me da aquí Y no hay forma Por eso lo he dicho Digo, es que es súper aleatorio Que aquí siempre la serpiente Me va a dar cuando ha querido O bien abajo O bien en el aire Cuando estaba saltando Y hay que esperar Vale, te quedas en el puente Y que la serpiente rompa el puente Vale Bueno, llegamos A por los ojos de la serpiente Ahora mismo Otro dulce Bien Flipas Como ha dado al garras O sea, esta estrategia Infinitamente mejor Infinitamente mejor, chaval Hay que joderse, tío Dios mío Qué maravilla Eh Va a por el monete Va a por el monete Qué ojo de la serpiente Ojo de la serpiente Ya está ¿No? Claro Va a por el mono ya O no No, si va a por el ojo de la serpiente Sí No, sí Sí, 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 sí Vale, vale Ha pegado el desvío Vale Lo pillo Yo a ver si es que el ojo de ruta La tiene mal O ha cambiado alguna cosa Estrategia Que de repente no quiere pasarse algo Daño por veneno está permitido No es un hit Vale Que se envenene No es hit No hay tanto problema ahí Va a la tienda, ¿no? Sí No Pues vale Va a tirarse por la cueva de la serpiente Para ir a la zona del lago de veneno Vale Aquí hay que tener un cuidado Con los que salen de la pared Que flipas Los lagartijos también Las salamandras también Pero no tanto como los que salen por la pared Que yo ya los tengo un odio Se ha puesto el tirititero, ¿no? Por usar el mono Entiendo que voy a usar el mono ¿Verdad que sí? ¿A quién le importa el serrín embaneado? Ahí está Ahí está, perfecto ¿Qué es lo que le hace? Y lo iba a poner como una curiosidad Pero todavía no sé lo que le hace realmente Cuando usas el jutsu de tirititero ¿Qué es lo que le hace el lobo al mono? En el oído Es que no sé si le mete los... Los... Lo que sea para... Para controlarlo Y le hace algo así O tiene algún significado Eso nadie ha comentado nada Ni siquiera en Reddit Ni siquiera en Foros Ni siquiera en ningún lado Si ese gesto es algo concreto Que hace el lobo, ¿eh? Algo interesante O simplemente un gesto Simplemente hacer así Tintín y ya No sé Bueno Ojos de la serpiente Ahora sí que me voy a volar esto Obviamente dulce, ¿no? Vale, vale A ver cómo se lo carga Va a usar un dulce Para pasar desapercibido Le mete al ojo de la serpiente La primera barra afuera Y luego a ver Al Capheim no Lo tengo pendiente Ahí está Estoy así de desgraciado Por ahora no usa dulce Por ahora no usa... No, no está usando dulce Yo he visto infinita en la buquete No está usando dulce Bueno Lo hace totalmente diferente A Hop Uno menos No usa, pero... Aquí sí, ¿no? Aquí ya... Vale Pum Hasta luego Pin Pan Y ahora Espada mortal Media barra de... Uf Dos espadas mortales Un bloqueo Y a tu casa ¿Qué? ¿Cuál es el problema aquí, chicos? ¿Cuál es el problema? Ya está Ya está Easy Ahora sí Pues ahora va por la monja Ahora no va por el mono Va por la monja Entiendo porque el mono es difícil No es muy difícil Cuanto más poder tenga Mejor Va directamente al de Amibu Y se acabó Esta zona Que también yo la veo complicada Aunque luego te vas para la izquierda Y creo que ya no No hay tanta historia A ver Lo que sí Lo que no ha puesto Eso sí que no lo ha puesto Es al flautista de Amelín No lo ha puesto Ni siquiera como jefe Pasa de él No es como que No es importante Total Este no hace nada Nunca hace nada Vale Va a hacer el salto Va a hacer el salto Épico Creo que sí, ¿no? Ahí está Ese no es el salto épico Madre mía Cómo sabe Dios mío Los esquipeos Que se está marcando El chaval Esto es disfrutable 100% A ver si lo hace, ¿no? Sí Pin Pan Es mejor aún El salto normalmente era Pegándose contra una rama Y de ahí saltando Haciendo Pero él no Se ha subido en la rama Se ha subido en la rama Otra cosita A ver estas cosas me flipan Ya me conocéis Ya me conocéis Estos detallitos me encantan Bueno Pasamos a este señor Ya sabéis que no Nada importante por lo que veo Que no es importante Le tengo que hacer Otro parry Bueno, un parry Adicional Y si no Es solo el parry Antes de Y ahora Uy Ahora Vamos ya directamente Al de Amiibo Y Comprar ¿Qué va a comprar? Lechuga es como una fresca De hecho Creo que aquí nuestro amigo Bushido Tiene una guía De cómo hacer un no hit Bastante interesante Puede que la suba Porque es él comentando Lo que hay que hacer En cada momento Y me puede parecer Súper interesante También para que vosotros La veáis Para que la hagamos Entre todos ¿Vale? Yo me vi cinco minutitos Y me pareció Súper, súper, súper Ilustrativa Si queréis la puedo subir ¿Vale? Dura un tanto más Obviamente que un no hit Pero Va explicando Paso por paso Lo que va haciendo Y por qué lo va haciendo Y eso me parece increíble Si queréis Me lo comentáis Puedo subirla Ya digo Va a ser más largo Que un no hit normal Ahí está Por ahí Y lo mismo Si no os gustan Los vídeos largos Largos Pues Resulta aburrido Pero yo lo que vi Me resultó eso Muy entretenido Y sobre todo Iba aprendiendo Muchas cosas Así que Si queréis La puedo subir también Cuando llegue el momento Ahí está Bien Por aquí Monja corrupta Va a hacer Lo de las semillas despertadoras Este truquito Interesante Con barrenos y semillas ¿No? Bueno No, no Espérate Espérate Esto es simplemente Para quitarle 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 Ahora Barreno 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 Ceniza 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 Hay que traerle Las hierbas estas Oh Oh, oh Ceniza ¿Veis? La va trayendo hacia las hierbas Y una vez que estén las hierbecitas estas Hace el salto Y Chacatrasca Estuve flipo a mí La primera vez que lo vi Dije No puede ser Y ya está Ya está La boca afuera A por el mono grande Y luego ya al final O sea, queda el mono grande Emma Y Eishin Espérate Espérate que el mono puede dar juego El mono puede dar juego Ya os lo digo El mono Yo lo veo siempre Sinceramente Para mí El gran reto del no hit Es Eishin y el mono El mono en forma de mono No en forma de guerrero Porque el mono en primera fase Yo por lo menos No llego a pillarle El truco No llego a pillarle la estrategia Cuando combato contra él Y me sale Le gano Le gano pues Ya por Por cancino Porque bueno Le voy pegando Le voy pegando Quieras que no Le vas quitando postura Y pues ya está Pero no me sale Porque diga Oh, esto es facilísimo Mira, ya me conozco lo que va a hacer No La segunda fase sí Más emblemas Cuando lo bajen Vale, el saltito Sí, seguramente Vale El mikiri Mucho más potente Ahora Habitación de cubo Sí, ya está Y ya por el mono No tiene más Es que ya está ¿Veis? Que es súper rápido Sekiro de pasárselo El no hit de Sekiro Es increíblemente rápido Es que el más rápido ¿Diríais que el más rápido Es este o Bloodborne? Por algo Lo que estoy viendo Yo creo que es este Este con este final, claro Porque Bloodborne En realidad Sí que te pone Hay ciertos Como por ejemplo Un enemigo lash Que te hace perder Mucho tiempo Pero Sekiro como vas Del tirón Yo creo que no Que es súper rápido Todo vaya Vale Embarse de a China ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿La lanza? Claro, ¿no? O sea No, pues la lanza Han comprado un porcentaje De la planza De Rogue Ahí van Vale, vale, vale La lanza para el mono Es imprescindible Si quieres hacerlo más rápido ¿Vale? Ahí está No, no, no Yo paso de jugar De Rogue Vale Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Ya te puedes ir Y ahora ya creo que ya El camino es Es todo recto No tiene que hacer nada Ya creo que no No necesita mucho más Va al templo Para equiparla Y listo Me gustaría Subir de Sekiro Un no hit Pero con los finales Más largos Porque al final Todo el mundo Ve en no hit Obviamente Utiliza al final Shura Porque es el más rápido Y no tienes que hacer Ni palacio de manantial Ni nada Pero me gustaría Subir un no hit Que de verdad Si me lo podéis pasar Por comentarios Ponerme algún enlace Que esté guay Que esté entretenido Un no hit Con el final más largo Del todo Del todo Purificación Cosas así Y Porque me gustaría ver Cómo se combate Contra búho padre Cómo se combate Contra Emma por ejemplo Digo perdón Dama mariposa También la dejan Muy atrás Siempre Casi siempre Y ya vi hace un tiempo Subió uno hace un tiempo Pero quiero algo Que sea interesante De verdad Que mole de verdad Que nos tenga en tensión Vamos a por el mono Y ahora estoy comentando Que hay muchas cosas Aquí que decir Empieza con los barrenos Un momentito chicos Porque aquí hay algo Que no tiene nada que ver Con el no hit Pero es un tema Que me ha llamado la atención Está hablando Bushido De que no le extraña De que no entre gente nueva Al wow ¿Vale? Al wow Para que me entendas Para que sepamos De lo que estamos hablando Ya sé que no tiene nada que ver Y si no te gusta O no te mola O no te interesa Al wow Pues pasa esta parte Y te vas a por la batalla Del mono Pero quiero Quiero ver algo Porque he estado escuchando Cinco segunditos Iba a cortar Este fragmento Porque simplemente Está hablando con la gente De su directo Pero me ha parecido interesante Porque creo que yo he vivido Algo similar Ahora os comento A ver que opináis vosotros Escuchad O sea A ver Lebear Nunca es divertido Normalmente no se les ha divertido ¿Vale? Vale Pero yo cuando jugaba Al Classic en su día Cuando yo jugaba Pues eso En Al Classic Al original En Coño lo diré Tío Es que Es que no me sale El nombre en castellano Esperad ¿Por qué? Empecé Escuchad Burning Crusade Pero no sé por qué No Bueno De igual La Burning Crusade La primera expansión Yo creo que en castellano Seguía siendo Burning Crusade ¿No? La cruzada ardiente Entiendo Pero bueno Yo ahí fue cuando empecé A jugar al WoW En esa expansión Yo no jugué al Classic En su día Yo jugué Empecé Entré en el WoW En la primera expansión Que fue esa Me gustó mucho Y fue la primera vez Que yo jugué Con tantísimos amigos ¿Vale? Amigos de todas clases Novias de amigos Eso era algo Locura Locura Y yo empecé A jugar ahí Y me gustó mucho El tema De que tenías Siempre cosas que hacer Y como que siempre Tenías una sensación De progreso Que tu personaje Siempre iba creciendo Tanto en Por ejemplo Yo era brujo Pues la sastrería Cuando la subías Los encantamientos Todo eso molaba Era como Para mí un RPG Era básicamente Sube de nivel Que subes estadísticas Y consigue armaduras Que sean mejores Ya está Y armas que sean mejores Y ya está Pero digamos que la sastrería El encantamiento El tema de monturas También en su día Como conseguir las monturas Y todas esas cosas Era como Oye Es como Una mejora dentro De las mejoras De tu personaje Que interesante Y eso me encantaba Me atrapó mucho Por eso me Me encantó tanto El WoW En su día Pero esperad Atentos Y al Classic y tal No al Classic De los servidores Classic Sino cuando jugabas En su día En su día Eso me pilló Ultra joven en realidad Pero bueno Hostia ¿Con cuántos años Jugué yo al WoW? Yo creo que con 16 Creo Bueno en fin Más o menos 16-17 Como mucho Ahí empiezas a jugar Yo al WoW Hostia Con 11-12 Creo que empiezas a jugar Increíble Y él con 11-12 Imagínate El caso Que por lo menos Era un desafío Te enterabas de la historia Te interesaba algo Pero al día de hoy Al día de hoy Entras nuevo Y yo entiendo Que la gente No llega al nivel máximo Ni vea la amplia Ni vea la expansión actual Es que no llegas Es que es imposible Y encima Los jugadores nuevos En Dragonfly Le van a seguir obligando Ahí la Battle for Azeroth Que la parte de la horda Es la cosa más fea Que he visto en mucho tiempo Hostia Estoy de los troll Hasta los putos cojones De los troll Y de Jurassic Park Tío No los aguanto macho Estoy hasta los huevos ya Os comento Yo es que con esto Me hace mucha gracia Porque toda la gente Que cuando yo hablo del WoW Yo digo Que mi historia Acabó en En Lich King En esa expansión Acabó mi historia La exprimí Junto a un amigo La exprimimos Esa expansión Hasta el máximo Hicimos de todo BG Arenas Todo Todo lo que se puede hacer De Lich King Y cuando salió la siguiente No sé cuál fue la siguiente Si fue la de No me acuerdo No me acuerdo cuál fue la siguiente Porque ya Es que ahí perdí la pista Porque no me interesó nada Lo que venía Fueron expansiones muy insulsas Muy muy insulsas Y Creo que fue Cataclamps No sé Da igual No me importó Ni me importa a día de hoy Y es lo que comenta Bushido Es que a día de hoy Yo me meto en el WoW Y han pasado tantas cosas Han ido aumentando tanto De forma tan irregular El juego Con expansiones tan Que no merecían tanto la pena Decidme vosotros ¿Qué expansiones realmente merecen la pena Del WoW A partir de Lich King? Porque yo por ninguna me interese Pandarian No me interesó De hecho Pandarian Fue una expansión Que dije Tío Esto que habéis tomado Kung Fu Panda Y la habéis llevado al WoW En serio tío No me gustó No me gustó el concepto Luego lo mismo La expansión está guay No me gustó nada Cataclamps Lo mismo Fue una cosa de A cambiar el mundo Sí No sé qué Me daba igual A partir de ahí Battle for Azeroth Que es de los más recientes Tampoco me llamó mucho He probado de vez en cuando Jugar al WoW Pirata Sí Lo digo Y no pasa nada Porque quería ver Que habían metido nuevos Si merecía la pena Pagar una mensualidad Por eso Me vuelvo a Lich King Otra vez Me vuelvo a Lich King Es que no sé qué pasa Entonces Decidme vosotros ¿Qué expansión Realmente merece la pena Que digas Esto te lo tienes que jugar Si ahora me estás diciendo Que si Inicia ahora Me hacen volver A matar Que si trolls Que si dinosaurios Que si demás Y que es una parte Aburridísima Esa parte de la horda Es aburridísima No me lo estás vendiendo bien Es malo No llevo nada No llevo nada No llevaré ni 10 horas Y soy ya casi nivel 30 Y estoy hasta los guavos De los putos trolls Y de Jurassic Park Entonces ¿Qué hacemos? Es que no Que no Que han confirmado Corbe Que va a seguir diciendo En Battle for Azeroth Que está confirmado ya Que lo han dicho Que si Que si Es que esa es la cosa Que está confirmado Que van a seguir Llevándose la gente A Battle for Azeroth Para que no sigan jugando Pero si eres jugador nuevo No puedes Si eres jugador nuevo No puedes O sea me estás diciendo Que como jugador nuevo Te ves Lastrado Por como están estructuradas Las expansiones Y te obligan a ir A cierto sitio Que es aburridísimo Aburridísimo No tiene sentido No sé ahora mismo Ya digo No estoy nada puesto Estoy totalmente Desconectado De wow Totalmente Es un juego que me encantó En su día Me vició Como ningún otro Creo que el wow Es uno de los poquitos juegos Que a mi me ha hecho Empezar a jugar A las 11 de la mañana Y terminar A las 2 de la mañana Vale Y no darme cuenta De que había pasado Tantísimo tiempo Fue una etapa No muy No muy amplia Pero hubo una etapa En mi vida Que fue así De vicio Total 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 Porque era un juego Que siempre había cosas Que hacer Muy interesantes Y que tu veías Progresión realmente O sea que el juegazo De 10 en ese momento Pero desde que le perdí La pista Por desinterés Ya Porque no me interesó Lo único que me vienen Son malas noticias Del juego Y no sé realmente En que la están cagando O sea Comentadme vosotros también En que realmente Se está Blizzard cagando Para que Wow De ser Ese portento De videojuego A día de hoy Solo vea críticas Desde fuera Ya digo Como alguien que no está Metido en la franquicia Lo que me viene De fuera Lo que me viene Los inputs Que me viene De toda la gente Que lo juega Ahora mismo Esto está fatal Esto es horrible Ahora mismo No se puede hacer esto No se puede hacer lo otro Es que ahora mismo Las expansiones que están sacando No valen para nada Es que empeoran el juego Es que han quitado tal Es que han modificado cual Y todo es peor Pues entonces Que futuro le queda al Wow Aparte de un Wow 2 Que ya va tocando Entiendo No entiendo Sabéis lo que también Imagino Que Wow 2 No va a ser un Wow nuevo Si no Habéis visto Lo que ha pasado con Overwatch Pues algo así Que tomasen el Wow de base Lo mejorasen gráficamente Le cambiasen mil historias Pero como base Sigues siendo el Wow Creo que van a hacer eso Vale Lo que pasa es que yo quiero jugar O sea Yo quiero hacer Battle for Azeroth Porque yo no lo jugué en su día Entonces por eso Estaba animando Con un personaje nuevo Si tengo 3 Para subir al 50 Pero digo Venga Quiero subir un personaje nuevo Para entrenarme de la historia Y jugarlo Pues es una puta mierda Perdón Yo la pego hasta un puñito Me dejamos a palmar Anda Que si quieres enterarte de la historia Entonces ya no puedes Entrarte bien Porque el juego te obliga A ir a otra zona Es que ese es el problema No tengo ni idea De lo que puede pasar con el Wow Pero me Empezamos con el Ahí está Pon Pon Fijate que se pone ahora En la espalda El truco Si que entonces va Con espada mortal En la espalda No le haces todo el combo Para que el mono No se vaya No te haga el Pum Esperas a que te levante Un poco el mono O sea Cuando te ponen las misiones De Juegos recomendados Tres Y te la haces solo Super fácil Dices ¿Qué? ¿Por qué pone tres jugadores recomendados? Juegos recomendados tres Y te la haces tú solo Fácilmente Hablando de cosas fáciles ¿Cómo se usan las habilidades? ¿O cómo va esto? No entiendo No entiendo No entiendo Y ahora os comentaré Vamos a matar al mono Y ahora os comento una cosa Con cualquier clase Esas misiones Con cualquier clase encima Esto ya habrá ido a más sencillo Con cualquiera Corbe Con cualquiera Ahí está Vale Habéis visto cómo ha matado La primera fase Cómo se la ha cargado El truco entonces Está por ahí tiene el culo Y cuando empiezas a stunear Lo que el segundo Stun es que el mono ya se levante Y se va corriendo Es no darle lugar A ese segundo stun Sino esperar Pacientemente A que se empiece A medio levantar Y entonces sigues pegándole Y le metes un perma stun Ahí está Y ahora Dos Y le sacas el bicho Ahora os comentaré Una cosa más del gu Que es lo que de verdad A mí sí me echa para atrás Pero me da igual Que no tiene sentido Vale Bien Esta fase Creo que yo la haría Más o menos igual Ahí le pega Bien 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 Pum Pum Le pega entre medias Y pum Ahora Golpe Golpe Y lanza Golpe Golpe Y lanza cargada Chasca Y ya lo tiene Perfecto G G Ahí lo tienes Monete Qué fácil Es una primera fase Dios mío Que es lo que se va a decir Sobre todo lo que más Me echa para atrás De yo ahora querer jugar Al WoW Yo si jugas al WoW Ya que me gasto un dinero mensual Sería pues explotarlo al máximo Antiguamente Las misiones de Recomendados tres Eso te lo Eso O eras mago Warlock O imposible Imposible De hacer solo solo No había forma Incluso con Warlock Había alguna que no podía Yo era Warlock Con el avisario por ahí Me encantaba Era ridículo Pero por lo visto Todavía que la dificultad La han dejado por los suelos Pero luego es que El tema es que Según veo Cuando quiero Meterme en el En el WoW Mucha gente me dice Uy ten muchísimo cuidado Con su comunidad Que es una comunidad Si ya hablamos del elitismo De la saga Souls De como la gente Se lo toma muy en serio Este juego Y si no juegas como ellos quieren Pues te tratan de casual Y demás Eh ¿Qué pasa con la comunidad Del WoW? Que por lo visto Hay una forma de hacer las cosas Que es súper Súper seria Que como Te desvíes un poco De esa seriedad Vamos Te expulsan del WoW Te expulsan del juego Te van a buscar a tu casa A pegarte En serio Porque cuando yo he comentado No creo que cueste tanto La verdad Cuando yo he comentado Que quería jugar al WoW Pero que me lo quería tomar Si juego al WoW Me lo quiero tomar en serio Porque voy a pagar un precio mensual Me lo quiero tomar Algo más en serio de la cuenta Sin llegar a modos competitivos Ni historias raras Que eso no me interesa Pero si En plan de joder Ya que juego Pues lo exploto Todo el mundo me decía lo mismo Pero ten cuidado con su comunidad Porque cuando te metas en mazmorras En raids y demás Serias Algo ya más Ahí tienes que seguir unos patrones Que como no los sigas Cuidado que te van a echar seguramente Que el clan en el que Esther Te va a expulsar Que van a hablar con otros clanes Para que no te cojan Porque como que ya vas a tomar mala fama Y yo diciendo Pero que pasa aquí Que he hecho A quien he matado Por favor ¿Me entendéis? Y eso es una cosa Que me echa muy para atrás O sea yo no quiero tampoco Que es un juego No es un trabajo ¿Vale? Ok Me quiero divertir con él No quiero tomármelo tan en serio A ese sentido Quiero pasarme las raids Quiero pasarme las mazmorras Pero no quiero que me obliguen A ir a marchas forzadas Ni mucho menos O sea O sea lo dejo ahí No sé qué opinaréis vosotros Ya me decís Vamos a por Ishing Vamos a por Ishing Así que por eso yo no juego algo o nada Actualmente no juego Porque son demasiadas cosas negativas Las que me comenta la comunidad Que tiene el juego ahora mismo en la actualidad Para las pocas positivas que me puede dar No sabría deciros Yo ahora mismo me meto a jugar Y me encanta todo Y encuentro una comunidad increíble Una 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 hermandad súper guay Que te trata perfectamente Que te ayuda Que te metes en las mazmorras Incluso las más Las legendarias Y todo es perfecto No lo sé Pero todo lo que me llega Siempre es igual De cuidado Ten cuidado Ten cuidado En fin Ya me diréis vosotros ¿Qué opináis de eso? Vamos a ver Los dos últimos Enma No es difícil Se te puede complicar como todo Pero no es difícil Ahí empezamos como Genichiro De hecho Enma cae Cae súper rápido Cuando te la conoces Es que cae Fugaz Vais a ver Ahí está Ya lo tienes Y ahí está Enma afuera Vale Enma no es un problema Pero ahora viene Isshin Y a mí este Isshin No hay forma de que yo lo mate Siempre me mata él una vez Seguro Bien A ver Isshin Haz como te lo haces Te metes el dulce de Yakashiraku O Yakashiraku Madre mía el nombrecito que tienen Y ahora Atentos Vale Empezamos con un bloqueo Simplemente Y Pam pam Bien Pam y pam pam Ahí está Pero Ese RNG tan bueno ¿Qué pasa? Y ahora viene la segunda fase Espérate Ese RNG en la vida Lo ha dicho él también Digo ese RNG ¿Qué pasa? Qué fácil Se la ha marcado La primera fase Pero bueno La segunda la que cuenta Bloqueo Pam pam Uf Uf Y uf Vale Doble ataque ¿Qué lo tiene ya? ¿Qué lo tiene ya? ¿No lo ha pegado? ¿Por qué no lo ha pegado? ¿Lo tenía ya? Está borracho Isshin Venga que se lo hace ya Ahí está Dos golpes y fuera ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya está Se giro no hit Se giro no Se giro no Lo hice como si fuese Algo normal Ya tiene Se giro no hit Qué fácil Qué pasmosidad En pasarse esta no hit ¡Qué maravilla! Dios Qué interesante Oye Se me hace súper ameno esto Se me hace súper interesante Y súper instructivo Me quedo con las Con los tips Me quedo con los tips Y se giro completado Vale Ahora, no Bloodborne creo que no es el siguiente Creo que no Pero se giro no hit Completado De Bushido Espero que os haya gustado Tanto como a mí La verdad es que esto mola mucho Yo ya es que me pondría a grabar el siguiente Pero directamente Me parece tan súper guay Que pondría a grabar el siguiente Pero Por ahora lo voy a hacer así Por ahora voy a ir poquito a poco Espero que os haya gustado Nos veremos en el siguiente ¿Vale? Que siga Que suba Bushido Decidme de verdad Si queréis que suba La guía que hizo él Paso por paso Cómo lo va haciendo Para que se veamos Lo que Lo que un no hitter piensa Creo que se va a hacer Bloodborne ahora O el siguiente va a ser Bloodborne Pues curioso Curioso Que me diga vosotros ¿Vale? Ay Pues ya está chicos Bloodborne que va Bushido Continuaremos por ahí seguramente Espero que os haya gustado Espero que me respondáis Por favor Que me hace falta mucha info Nos vemos en siguientes Hasta la próxima Qué maravilla de no hit Es que esto da tanto gusto Hasta la próxima chicos Adiós Wow